... Bueno, estamos aquí con Luz Amparo. Muchas gracias Luz Amparo por venir a la demostración de Meta Espejado Visual. Gracias a ti por invitarme. Y nada, cuéntanos, cuéntanos a los espectadores de YouTube y de las redes sociales que has vivido, ¿qué te ha parecido después de ver esta imagen que vemos al fondo, que has conseguido? Bueno, ha sido una experiencia muy interesante, muy valiosa, muy enriquecedora para mí. Es un antes y un después, o sea, cuando estás allí no piensas que te están grabando ni que estás en un proceso, simplemente tratas de ser tú misma. Pero luego cuando te ves, bueno, yo es que siento vergüenza, porque me he dado cuenta que uno vive muy ensimismado, muy, no sé, egocéntrico. Hay males mayores. Creo que en lo personal me hace falta agradecer más todo lo que tengo. ¿Qué te ha despertado Meta Espejado en este ejercicio? Gratitud y aceptación. Gratitud con la vida, aceptación de lo que yo soy, esperanza. Me he dado cuenta que todo está en mí y que tengo mucho para dar, que todos los seres humanos tenemos muchísimos recursos, muchísimo para dar y que en la medida en que esto va y viene, en la medida en que yo soy feliz, puedo hacer feliz a los demás y en la medida en que yo trabajo para que otros sean felices, yo también soy feliz. Y, bueno, me llevo mucha energía positiva, confianza y, bueno, me voy a poner seriamente en lo que hay que ponerse para ser una mejor persona y para dar lo mejor. Porque tú no sabías muy bien qué es lo que querías hacer y al final, ¿qué has decidido que vas a hacer? Bueno, tengo una idea. En 34 minutos. Bueno, resolverlo en este momento no, pero lo que más quiero es reconectar nuevamente con lo que me hace feliz. Yo creo que por ahí está el camino. Muy bien, pues muchas gracias, enhorabuena. Vamos a sacar al público, que se ha ido mucha gente, porque se ha alargado esta sesión por circunstancias, pero, bueno, vamos a sacar a la gente, ¿eh? Un aplauso para ellos, los que han quedado, los campeones. Y ahora, pues nos vamos a tomar un agape, los que queráis, y muchas gracias por venir. Gracias a ti. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.